En Venezuela se cumplen cuatro días del segundo apagón que mantiene a gran parte del territorio nacional con fallas en el suministro eléctrico. La noche de este miércoles, Nicolás Maduro anunciaba que continúan los trabajos desde el Guri a fin de restablecer el servicio en todos los estados. También informó de la conformación de cuadrillas de paz para una movilización en todo el territorio el próximo sábado. Asimismo, Juan Guaidó también convocaba a las calles este sábado en rechazo a la situación y a la falta de luz y de agua potable. Mientras tanto, los venezolanos siguen en la búsqueda de alimentos no perecederos, haciendo largas colas para el suministro de gasolina, en la búsqueda también de formas de comunicación, ya que las plataformas han tenido problemas también. Esto es un reporte desde Caracas, Venezuela, para la Alianza Informativa Latinoamericana. Yo soy Bárbara Crespo.